Hola, bienvenidos al canal. El día de hoy les traigo nuevamente otra reseñita de un perfume que adquirí hace poquito. Este es de los Bulgari más nuevos, año 2009. Este no es clásico, este ya tiene, aunque no mucho tiempo, ya es un poco conocido. Sí, familia olfativa floral, así nada más. Sí, es el Jasmine Noir, este viene en presentación de 100 mililitros y es agua de tocador. Este no es perfume porque no lo encontré en perfume. Ahí está. Entonces, les digo las notas primeramente. Notas de salida, flor de loto, gardenia y notas verdes. Notas de corazón, flor de naranjo africano, jasmine zambac. Nada más. Notas de fondo, almendra, regaliz, haba tonka, maderas preciosas y almizcle blanco. ¿Sí? Contrataron, bueno, los perfumistas atrás de esta, de esta fragancia. Se llaman Carlos Benaim y Sophie Lab o Lave o Leib. Entonces, bueno, la caja, como pueden observar, es muy elegante y así cuadrada, grande. Letras doradas, con su logotipo y aquí, bueno, lo de siempre. En la parte de adentro, es blanco, aunque yo considero que hubiera sido mejor también en color negro, hubiera combinado mejor también con el color de la caja de, con la caja y con el perfume. Es, la botella es totalmente negra, ¿sí? También con sus letras doradas. Tapa transparente, con las letras de Bulgari. Un color dorado. No pesa nada. Esta es ligerita. La botella me fascinó. Es como rectangular. Bueno, las mismas, ya las, las botellas tan conocidas de Bulgari. Que es este, como, aquí es como si hubieran puesto una, pues así, o sea, también asimétrica, como rebanado de aquí. ¿Sí? Y es como, igual como rectangular y de aquí un poquito como redonda. Está, bueno, está muy bonita. ¿Sí? Esta es una fragancia, les digo, en agua de tocador, floralita, sutil, cualquier temporada, época, diurna, nocturna, trabajo, este, salidas de día, salidas de noche, para toda ocasión. Es ideal. Eh, queda con todo. No es, de hecho, si ves, bueno, si ves la caja, ves la botella, te imaginas, por ser del color que es, negra, igual puedes pensar que pudiera ser un poquito, una, 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 un perfume un poquito más oscuro, más, bueno, de noche. Pero no es así. Les digo que puede ser usado para cualquier temporada y queda súper bien. Bien, eh, lo malo de esta, de esta fragancia, eh, bueno, lo malo, entre comillas, es que como es agua de tocador, dura un poco menos. ¿Sí? En piel, yo creo que, ¿qué será? No dura mucho, que será tres horas máximo. Eh, para ser de la calidad que es, yo considero que, bueno, que debería de durar un poquito más. Ya ven que les había comentado que a mí no me, no me, no me fijan tanto, este, algunas fragancias. Esta es una de ellas. Les digo, es muy, muy rica, pero, eh, sí tengo que reaplicarla en el transcurso del día. Incluso yo creo que me la pongo en la mañana y eso, si me la aplico, por decir, a las 10 de la mañana, ya eso de las 2 de la tarde, ya tengo que volver a aplicarla porque el olor un poquito sí se desvanece. Sí, ese sería el único, el único inconveniente. En cuanto a precios, costó 900 pesos, creo. Sí. Y bueno, pues está hermosa. Vean qué bonita. Esa está como para ponerla de, de adornito. Queda muy, pues es muy sobria, muy bonita. Y bueno, este, les digo que he querido comprar, iba, iba por un perfume también como que más clásico y bueno, vi este. Ya había visto las notas, me llamaron mucho la atención porque tiene jasmin zambac. Entonces, ese jasmin me encanta porque ese jasmin es el que tiene el perfume alien. Y me encanta ese, ese tipo de jasmin, así muy cremosón, muy bonito, muy, muy rico, muy limpio. Y bueno, queda muy, muy rico. Sí. Entonces, les digo, ya al final, ya cuando se asientan las notas, aunque bueno, tiene poquito que le aplique, como siempre les digo. Huele floralito. Y a madera. Floral a madera. Eso es lo que queda ya al final. Una maderita así muy, bueno, dice maderas preciosas. Una madera muy fina. Y un floral muy acertado, equilibrado y sutil. Sí, es, bueno, otra opción. Incluso esto estaría perfecto para una, para un adolescente. También queden adolescente a partir de los que será 18 años posiblemente. Bueno, igual les digo que no tienen edad, pero siempre pongo igual una edad, como que un rango para que se pudieran dar una idea. Pero este sí, totalmente recomendado para adolescentes. Entonces, a partir de los 18, les digo, y bueno, sin edad ya al final, de 18 a 90 años posiblemente. Sí, cualquier edad, deliciosa y femenina. Tranquila, este, que no va a agobiar. En la estela, sí es muy, una estela, una estela muy, eh, ¿cómo les diré? Este, media, es de estela media, ¿sí? Ay, ya no, ya no, ya no sé qué, qué oler. Pero bueno, entonces ahí tiene la reseña, este, como siempre coméntenme. Y me hubiera gustado encontrar el agua de perfume que, de hecho, la tapa es diferente. Es también toda dorada y no es transparente. Y esta, bueno, pues es diferente porque es más una fragancia de tocador, ¿sí? Entonces, bueno, por esta ocasión es todo. Espero que se encuentren muy bien. Y nos vemos para la próxima reseña. Cuídense mucho.